Desde pendejo recuerdo que mi viejo me dijo hijo yo te voy a enseñar en este mundo primero está tu vieja después Chaco Forever el resto viene atrás y así fue como aprendí a quererte a defenderte en toda la eternidad nada en el mundo me da más alegría negro vos sos mi vida vos sos mi enfermedad y no me importa lo que diga la gente Chaco Forever locura y carnaval te quiero tanto te llevo tan adentro que todo lo que siento no lo puedo explicar y si algún día nos separa la muerte Chaco Forever no te voy a dejar si ya me veo allá arriba en el cielo gritando que te quiero borracho voy a estar desde pendejo recuerdo que mi viejo me dijo hijo yo te voy a enseñar en este mundo primero está tu vieja después Chaco Forever el resto viene atrás y así fue como aprendí a quererte a defenderte en toda la eternidad nada en el mundo me da más alegría negro vos sos mi vida vos sos mi enfermedad y no me importa lo que diga la gente Chaco Forever locura y carnaval te quiero tanto te llevo tan adentro que todo lo que siento no lo puedo explicar y si algún día nos separa la muerte Chaco Forever no te voy a dejar si ya me veo allá arriba en el cielo gritando que te quiero borracho voy a estar si ya me veo allá arriba en el cielo gritando que te quiero borracho voy a estar